Miren las condiciones en que está mi carro, un carro lavadito, brilladito, con sus tapabocinas, a que pesar de que mi carro es viejo, miren, hace poco me lo chocaron, me lo hicieron canto, perdida total, no sirve, hasta el motor está en el piso, me lo esbarataron completo, miren cuánto me sale la regla de mi carro, miren ahí lo dice, 3 mil y pico de pesos, y miren cuánto el seguro me dio, 765. Ustedes creen que yo puedo arreglar mi carro con eso, miren ahí está el informe de la policía ahora, con eso no puedo arreglar mi carro, estoy a pie, ahora los que puedan ayudarme, ahí está todo el tiempo mi número, en ATH móvil, los que puedan darme un pesito, no pido mucho un pesito para ver si puedo comprar otro cajito, porque lo que me dieron no me da para comprar otro carro ahora mismo.